¡Suscríbete al canal! Ahí está, chequea, estos son los helados Mr. Rollo, Mr. Rollo con nosotros compartiendo de papa frita Estamos aquí en la radio precisamente, chequeen, estamos en vivo con toda la gente Y vamos a regalar y vamos a probar los helados de papa frita, Mr. Rollo, solo Mr. Rollo Increíble, helado de papa frita, aquí en el sin permiso Gracias por ver el video Gracias por ver el video